Pistola en la cintura No se las hizo dar No le pusieron dedo Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande De quitándote la bota Juan Manuel les contestó De traerla no me rajo Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Con sus hombres yo me mato Con su pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo Cuando tratos con mañosos Y ya entrega menta mal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día Un comandante está muerto Por un tamal que quería